Hace casi 10 años, el equipo Loros de Colima inició una campaña de apoyo social que hoy día se ha convertido en parte fundamental de su relación con la comunidad colimense. Es el caso que la directiva encabezada por Jimmy Goldsmith decidió retribuir el apoyo que le daba habitualmente la gente al equipo. Y fue entonces que el club Loros decidió que por cada gol que marcara se iban a repartir 20 despensas entre los habitantes del estado. Y así fue como comenzó una relación fructífera entre los Loros de Colima, la Universidad del Estado a través de su área de asistencia social, el CEDEFU y el DIF estatal. Evidentemente, el éxito del equipo y particularmente de su línea delantera han permitido que ya se hayan entregado 8,320 despensas entre los habitantes de todos los municipios del estado. Es un programa que ya permeó a toda la entidad. Para la Liga Premier, este tipo de promociones de todos nuestros equipos es motivo de orgullo, pues responde perfectamente a una de nuestras premisas, enunciada en el sello Liga Premier, donde el fútbol es algo más. Clubes de la Liga, los que apoyan a sus comunidades de muy diversas maneras y Liga Premier TV estará ahí, con todos, para destacar ese apego con que jugadores, cuerpos técnicos y directivas se relacionan con sus comunidades. Por pronto, nuestra felicitación a las miles de familias que han sido beneficiadas por gol del corazón, como han denominado los loros de Colima a esta extraordinaria promoción de beneficio social. Y, como ellos mismos lo dicen, aún faltan muchos goles por anotar y, por lo tanto, muchas despensas por entregar. Liga Premier, donde el fútbol es algo más.